Harry y Meghan no se sentirán seguros en el Reino Unido, ya que los Sassex tienen solo unas semanas para desalojar Frogmore. El príncipe Harry y Meghan Markle se hospedaron por última vez en Frogmore Cottage durante el jubileo de Platino en junio de 2022. El príncipe Harry y Meghan Markle no se sentirán seguros en Gran Bretaña sin Frogmore Cottage, afirma un experto real. Según los informes, la pareja será desalojada de su propiedad en el Reino Unido, lo que podría significar que la pareja y sus dos hijos pasarán menos tiempo en el Reino Unido. Como dice una fuente, la pareja tiene hasta principios de verano para abandonar la propiedad. El principal corresponsal real de Newsweek, Jack Royston, afirmó que la pareja puede sentirse insegura incluso si vienen al Reino Unido. Hablando en Skin News, agregó, si eso es cierto, entonces tiene un gran impacto en su relación con el país. Se produce cuando una fuente le dijo al biógrafo no oficial de Harry y Meghan, o Mitch Covey, que tienen hasta principios de verano para desalojar. La fuente agregó, inicialmente solo se les dieron semanas, pero ahora tienen al menos hasta después de la coronación. Royston afirmó que la pérdida de propiedad podría significar que veríamos muchos menos de ellos en el Reino Unido. Hablando en el programa del miércoles, dijo, hay mucho más en esto que solo un lugar para poner tu sombrero. En Frogmore tenían la protección de la policía que patrulla la propiedad privada allí. Agregó que cuando el duque y la duquesa visitaron el Reino Unido para el jubileo de Platino el año pasado, apenas se fueron de Frogmore porque no tenían protección policial para llevarlos de aquí para allá. Debido a esto, la pareja solo asistió a los pocos eventos a los que fueron invitados oficialmente. La pareja regresó al Reino Unido en junio de 2022 con sus dos hijos a cuestas. Su hija Lily Betsyana celebró su primer cumpleaños en el Reino Unido después de nacer el 4 de junio de 2021. Según The Sun, el Palacio de Buckingham emitió un aviso de desalojo a la pareja después de que el príncipe Harry recientemente hiciera reclamos contra la familia real. Según los informes, el rey ofrece Frogmore Catic al príncipe Andrew, que actualmente vive en Royal Oak con su ex esposa Sarah Ferguson. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!